Buenas noches Rosendo, ¿cómo está? Buenas noches Juincito, Dios te bendiga. Un saludo para todo el pueblo de Nicaragua, a todos los fanáticos, seguidores del deporte. Amén Rosendo. Bueno, queremos conversar Rosendo sobre la próxima velada que vas a tener el 25 de abril. Dame detalles Rosendo. Acá se estará dando una pelea que fue ordenada por la Honorable Comisión de Boxeo de Nicaragua como una pelea mandatoria. Después que hubo un combate entre Robin Zamora y Ramiro Blanco hace un par de meses atrás y hubo una decisión bastante complicada que vendamos video, lo visualizó la comisión, analizaron y lo que ordenaron fue una pelea mandatoria. Creo que hicieron un buen trabajo. Felicito a la Honorable Comisión de Boxeo por haber hecho que esta pelea tenga que realizarse nuevamente para que así sepamos quién es el mejor Ramiro Blanco o versus Robin Zamora. Perfecto. Bueno, tenés buenas noticias Rosendo para tu próxima velada que es el sábado 25 para los aficionados que lleguen con esto de la seguridad y también de la responsabilidad que tienen ustedes como promotora junto al gobierno de nuestra república y además del Ministerio de Salud. Bueno, la licenciada Ruth Rodríguez como presidente de Buffalo Boxing se siente con una responsabilidad igual mi persona de asegurarle al público tener todas las condiciones necesarias para evitar cualquier complicación cualquier riesgo de contaminarse con virus y esas cosas. Va a haber una pistola de esas que miden la temperatura en la entrada ahí va a estar la licenciada Ruth Rodríguez personalmente ella va a estar controlando que las personas que tengan muy alto su temperatura no podrán entrar. Sí. No podrán entrar. Otra cosa que tiene un informante Juan me han llamado de Argentina Bárbaro me llamó un matchmaker internacional que es amigo mío Patricio Retóndaro para hablar sobre esta velada boxítica dice que está siendo muy sonado a nivel de Argentina también me llamaron Tony Tone de allá de Australia amigo mío que van a estar pendientes de la transmisión por por vía Facebook Live que se va a transmitir pero como dije en Panamá también me llamaron me llamó un periodista del Washington Post el día de hoy para que le demos permiso de estar en la cartelera de boxeo y escribir acerca del humanitario evento boxístico que va a haber porque como él dice miramos tu publicación y vimos que los boxeadores necesitan pelear para tener alimento en su casa. Correcto que bueno buenas noticias que bien que bien por Buffalo Boxing Rosendo Álvarez y su esposa Doña Ru bueno muchas gracias Rosendo por esta comunicación gracias Buencito Dios te bendiga sigamos orando pidiéndole al señor que nos proteja y sigamos cumpliendo con todas las orientaciones que nuestro gobierno y el Ministerio de Salud están brindando a todos los ciudadanos nicaragüenses Perfecto muchas gracias mi campeón